Esta es la continuación del primer video. Si quieres ver la primera parte, por favor, ve a mi canal, ve la primera parte y luego vienes para acá para que te enteres de todo. Y bueno, como ya vieron la miniatura del video, sí, Miami es solo para vacaciones y en este video le explico por qué. Así que quédate y desde ahora regálame un like. Yo soy The Isla Key Flow. Yo creo que estoy sobreviviendo, todavía no hemos llegado. Estoy sobreviviendo. Ay, esta aventura que estoy más cagada. ¿Qué te notas? Ay, qué. Estoy muy cagada. Me da mucho miedo, cabrera. Llegamos. Y estoy viva. Llegamos y estoy viva. Sobreviví a la experiencia. Este susto de calla me dio mucha hambre y le dije a mi amiguita que yo necesitaba algo coreano, vietnamita, chino, japonés, no sé por qué, yo no sé diferencial. Pues nada, que entramos a Mizumi Buffet y Sushi. Y por supuesto, vamos a comparar porque a mí eso me encanta. Caballero, nada que ver con los restaurantes chinos que hay allá en Grand Island. Este tenía mucha variedad y todo muy rico y además bien calentico, bien fresquito. Estaba rico, delicioso. A mí esto me encanta. Mientras más bichos raros hayan, mucho mejor. Y bueno, caballero, yo no sé dónde yo meto la comida. Ustedes me ven así flaca, pero yo como cantidad. Y bueno, todo esto fue lo que yo me serví. Sin pena ninguna. Aquí me estoy preparando, poniéndome las botas y todo esto, para montarnos en los todoterrenos. El todoterreno, no sé cómo se ve. ¿Tiene otro nombre? Bueno, los carritos esos que es llenos de fango. Ya ustedes saben, voy a estar toda disfrazada. Déjame meterme los cordones bien por estar dentro. Dios mío. Esta es bota, mi bota. Yo me prometí que este viaje tenía que hacer cosas que nunca había hecho. Yo soy una persona muy miedosa y le tengo pánico a todo. Pero esto, antes de morirme, tenía que hacerlo. Estoy hablando del vehículo todoterreno, eso, enfangadísimo en lodo. ATV son las siglas en inglés que, bueno, se dice como all to in the corner, no sé muy bien. Pero bueno, ustedes me entendieron, si no, búsquenlo en Google. Y nada, caballero, una locura. Dale, sí, yo manejo, dale. Claro, acá atrás. Si yo no he hecho esto, por lo menos una vez. ¿Tiramos fotos o cuando lleguemos? Mira, pues tú tú. Qué miedo, caballero, qué miedo. Y Jenny, contrólate, tú concéntrate. Bueno, a ver. Y yo me veo por la ciudad de Citeilí. Ten cuidado con la mujer, ¿oíste? Que creo que es la primera vez. Aquí. Ya. Ay, no me cuento de pie. Se tiene como más velocidad. Hija, apriétalo suave. Sí, apriétalo suave más, pero apriétalo. Ay, Dios mío. Ay, yo quiero sobrevivir a esto también. Cuidado, esta de nada no la puede dejar. ¡Mira para adelante! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pues, pues, pues! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Pis, a teléfono, a teléfono! ¡Ya solo me acusaba! ¡Puja, amigo! Miren palce, miren palce la persona, miren palce, ahora, miren palce. ¡Dale, Daily! Ustedes dirán, no, tú no estás disfrutando nada de atrás, pero caballero, yo disfruté cantidad, me reí, me oriné, terminé con los dientes llenos de fango, con el glume lleno de fango, caballero, una experiencia inolvidable. Super experiencia, terminamos en tripadita, en tripadita, la foto sabe, chimpada, chimpada. Puede parecer unas cochinitas, fuimos para la casa, nos bañamos y por la noche fuimos a una discoteca llamada The Dwayne Rabbit, que en verdad no nos gustó mucho el ambiente, y cambiamos para otra discoteca. Bueno, entonces terminamos la noche en Electric Lady, que es otra discoteca. La noche no estaba muy llena, estaban vacíos los lugares, pero nada, esa última hora lo gozamos a tu meter. Y aquí va mi humilde opinión de por qué Miami es para ir de vacaciones y no para vivir ahí. Caballero, empecé diciendo que Miami es Miami. El clima tropical me encanta, además que es igual al de Cuba. Las playas, la comida increíble, muy variada, muchos restaurantes variados, el idioma, que la mayoría de las personas hablan español. Hay muchas cosas por hacer ahí. Además, yo en lo personal tengo muchas amistades, creo que la mayoría de mis amistades están ahí en Miami. Y siento que es mejor hacer dinero fuera de Miami, porque las cosas son un poco más baratas. Ir a Miami una semana, 15 días, y así creo que vas a disfrutar mucho mejor unas vacaciones que vivir ahí. ¿Por qué? Porque todo está muy caro. Alto costo de vida, mi gente. Todo queda lejos a más de 40 minutos. Eso me impresionó porque vivo en un pueblo y lo más lejos que yo he manejado han sido 15 minutos. Los parqueos muy llenos todo el tiempo, además de que tienes que pagarlos. Aquí en Grand Island no tienes que pagar los parqueos. Las rentas carísimas, el tráfico loco, bueno, en fin. Último día aquí. Venga, asómate ahí. Nada, salopa. Es así, vamos a desinflar esto. Es así. José Carlos. Hello, grabando como siempre. ¡Niño, hace un año ya! ¡Sin vendo! ¡Ya! No te creo. Ya un año que tú me dijiste por primera vez. Este fue el tercer reencuentro con otra amistad mía aquí en Miami. Y, bueno, nada, pasamos por el downtown. Fuimos a un restaurante que es donde trabajaba la amiguita mía. Se llama Gusto Risto Bar. Un restaurante italiano, la comida exquisita también. Y de ahí, caballeros, ¿saben? ¿Saben para dónde fuimos? Bueno, pues miren. A ver, a ver, les voy a explicar porque si no no van a entender nada. Esta es una discoteca súper famosa que se llama Azúcar. Antes de ir ahí, les voy a explicar. Vamos a rebobinar. Primero fuimos a una discoteca llamada Salado. Entonces, esa discoteca como que era muy repartida. Ponía música muy cubana y no nos gustó mucho, aunque sí la disfrutamos. Pero después mi amigo me dijo, mamá, vamos a ir a la discoteca llamada Azúcar. Que te va a encantar. Vemos el show. Y si no te gusta, nos vamos. Si no, te quedas. Pues... Claro que me quedé, sí me robé el show. Fue entrando por la puerta y yo ya cito. Dijo, caballero, necesitamos una mujer y un hombre aquí. Y, por supuesto, yo con deseos de destacar en Miami, ya mi última noche, yo dije, voy para allá. Le dije a mi amiguito, grábame que voy para allá. Es esto. ¿Tú eres las nubanas? Quedan de aquí. Pues soy un brazo metiendo en medio. ¿Puerto? ¡Fuerte el aplauso para mi gente extraordinaria! Y. ¡Fuerte el aplauso! Ponle al quito que sea, no importa. Para que... No hace una vena. Please. Haz lo que tengas ahí de Movimiento Global. ¿Tú? Yulio, Movimiento Global. ¡Hola! Que Zulinar Barrancali va a matar. Cuenta un aplauso a los ministros de Zulinar. A el profe Julio. Viste, riendo de mí. ¡Fuego! Y ahora, ¿cómo te llamas, mi amor? ¿De qué parte de Cuba eres? Mi poeta, un aplauso a mi gente de Villa Clara. Mi familia de Villa Clara, yo como... Mi familia. Música para mi gente de Cuba. ¡Sí! ¡Suscríbete! me encantó mucho esta experiencia porque conoció a cito es un influencer cubano humorista y desde hace rato estaba loco por conocer y yo dije wow esta oportunidad no me la puedo dejar pasar y bueno nada que este show con estos artistas me recordó mucho a cuba porque yo trabajaba en santa clara en un show de transformistas por así decirlo y me recordó mucho al cubano acá en caballero y bueno también hubo chistes y noches de humor y nada que me encantó esta fiesta fue hasta las seis de la mañana caballero yo estuve hasta las siete de la mañana dando patas y bueno mis chicos con flow muchas gracias por acompañarme en estas hermosas vacaciones en miami yo lo disfruté bastante espero que ustedes hayan disfrutado y lo hayan pasado super bien en estos dos videitos si no viste la primera parte por favor ve corriendo para que veas la primera parte y nada aquí estuve en el aeropuerto de bala y luego llegué a la aeropuerto de gran island aquí vas a ver la diferencia de cuando tú estás en un lugar desde arriba mirando y de repente llegas al campo sabes áreas verdes pero bueno nada mi campito de verdad que le he cogido un poco de cariño y lo extrañado en estos seis días mi cara lo dice todo queriendo mirar pero bueno dejemos en pausa estas aventuras que pronto vendrán otras así que la realidad bueno gente les cuento que ayer llegué aquí a gran island a mi pueblito sí no me quedé tenía muchas ganas de quedarme obviamente me quedé con muchas muchas ganas de quedarme en miami pero sabes todavía no es el momento y por ahora yo me quedo aquí en gran island así que van a tener flag y flow para rato aquí en nebraska y bueno el reguero miren esto el reguero porque yo sabes estoy muy cansada no he tenido tiempo no he tenido tiempo de organizar a él llegué súper cansada me bañé y me acosté y ahora fue quedó en sí y estoy vestida porque no no paro voy ahora para empezar de nuevo mis promociones aquí en gran island y nada que voy para un nuevo negocio vamos a ver cómo siguen mis días aquí caballero díganme qué les pareció este vídeo es una locura yo no pude grabar todo lo que quería grabar allá en miami pero sabes yo me quedé yo me quedé en shock cuando llegué y me quedé muy muy impresionada de muchas cosas que se lo voy a les voy a hacer videitos en tiktok en instagram cortico sobre esas impresiones y cuando llegué aquí sabes me quedé así como triste es que estoy triste todavía yo todavía estoy un poco conectada con miami y entonces sabes no sé es como que yo necesito y cada tres meses ya se lo juro yo necesito eso mi vida yo 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 lo necesito yo no soy otra gente pero yo lo necesito entonces mi gente no olvides suscribirte regalame un like seguidme por todas mis redes sociales que me llamo igual de y flake flow eres el miembro de esta hermosa familia puede serlo es súper económico sabe es un dólar mensual o dos dólares eso aquí no es mucho y nada mi gente que nos vemos en un próximo vídeo y espero que el próximo vídeo sea en otro lado no creo pero bueno siempre como siempre les digo sueña vive ríe goza ten flow y para caras o lo que haya de los demás chai entonces nos vemos chau